¿Por qué te has ido de mí si aún conferro de ti? ¿Tus caricias de ayer y tus besos de mí? Dime si es que yo no me quieres y de mí te cansaste ¿O es que tienes otro amor que es que tú no has pensado? Que no puedo vivir sin tu corazón y tus caricias de ayer Vuelve a mí que contigo a mi lado me siento feliz Porque en ti he encontrado mi sueño que no quiero perder Vuelve a mí que contigo me siento feliz Porque en ti he encontrado mi sueño que no quiero perder Vuelve a mí que no quiero perder Vuelve a mí que contigo a mi lado Me siento feliz